Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un unboxing de esta fuente de agua para perros y gatos. Tenemos este producto gracias a BombayPay. Toda la información acerca de ellos abajo en la cajita de descripción. Vamos a abrir el producto junto a mi perrita Candy y veremos si ella muestra interés en esta fuente de agua. Sí, es una fuente de agua. Esta es la base de la fuente. Es muy liviana, de color blanco. La tapa es doble, de color transparente y menta. Viene con un pequeño motor y cable USB o USB. Viene esta tapita para la fuente de forma de flor. También tres filtros de carbón con sus repuestos. Viene el enchufe que se conectará al cable USB. También nos viene este tapete de silicón para colocar la fuente de agua encima. Esta es la otra tapita para la fuente. Tienen dos. Y un manual de instrucciones. El cual vamos a leer para armar esta fuente de agua. Primero vamos a tomar el motor para colocarlo dentro de la fuente. Pasaremos el cable por ese orificio y ajustaremos. Ahora conectaremos el cable USB al enchufe. Colocaremos la tapa de color transparente. Luego el filtro y finalmente la tapa de color menta. Agregaremos agua dentro de la fuente. Puede ser del grifo. Yo estoy usando esta porque estoy grabando en otro lugar. Llene el agua solo hasta la señal de mínimo. Hay un mínimo y un máximo. Colocaremos ambas tapas y también uno de los botones en el medio. Puedes usar el botón pequeño o la flor. Colocaremos el tapete de silicón y sobre ella la fuente del agua del juventud. Y estamos listos para ver cómo funciona. ¡Guau! ¡Miren qué lindo! Ha despertado curiosidad en Candy. Buen punto. Porque ella no se ha asustado. Voy a cambiar el botón del medio y le voy a poner la flor para ver cómo funciona. ¡Ay! ¡Miren! ¡Me encanta! ¡Miren qué lindo que está! Ok chicos. Coloqué la fuente de agua de la juventud en el área de Candy y dejé grabando la cámara. Y Candy sí. Decidió acercarse después por sí sola y beber agua de la fuente. Este producto está aprobado por ella. Si te interesa esta fuente de agua para tus perros o gatos, tenemos un descuento para ti. Solamente revisa la caja de descripción abajo para toda la información del producto y el enlace de compra. Espero les haya gustado este unboxing y les haya gustado este producto. Si eres nuevo en nuestro canal, eres bienvenido a suscribirte. Déjame un like, comenta, comparte el video y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!